Toma un ángel del infierno como el diablo en un altar Así es como yo me siento con la resaca de no hacer nada Cogí la vida por los cuernos, morderte la lengua y apretar Sin sacar lo que llevas dentro, ¿quién cojones me iba a aguantar? ¿Quién cojones me iba a aguantar? Y me echaron del infierno, tampoco se estaba tan mal Estaban los mares abiertos, el botellón era legal Estaban los mares abiertos, el botellón era legal No tengo ningún arrepentimiento de todo lo que hice sin pensar Pero darme un poco de aliento, tampoco todo está tan mal Llegar a los buenos tiempos, estar jodido es muy normal ¿Cuánto te están tomando el pelo? ¿Qué coño yo te voy a contar? ¿Qué coño yo me voy a contar? Y me echaron del infierno, tampoco se estaba tan mal Estaban los mares abiertos, el botellón era legal Estaban los mares abiertos, el botellón era legal ¡Gracias! 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 Prefiero ser un poco más viejo y reírme a carcajas Aunque me deje hasta el pellejo en beberme la vida a cucharas Pero soy un dominguero, los bajones también se van Como una flor en la basura, por eso no miro pa' atrás Por eso no miro pa' atrás Y me echaron del infierno, tampoco se estaba tan mal Estaban los bares abiertos, el bote yo no era legal Y me echaron del infierno, tampoco se estaba tan mal Estaban los bares abiertos, el bote yo no era legal Estaban los bares abiertos, el bote yo no era legal